Libra, bienvenidos a este tu canal con las cartas españolas. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Mayor y estoy aquí para leer tus cartas de finales de enero. Aquellas personas que no están suscritas en este canal, suscríbanse, son bienvenidos. Para mí sería un honor. También quiero darle las gracias a todas esas personas que han compartido sus mensajes, que han compartido mis videos, que me han apoyado. Que Dios me los bendiga mucho. Estoy pendiente de ustedes. Estoy muy atento a las cosas que les pasan a ustedes. Siempre los tengo en mis oraciones. Vamos a ver, Libra, lo que sale para ti. Aquí me sale una persona enojada. Por eso la persona sale con espada y salen dos espadas más. Esa persona está enojada, esa persona está molesta por alguna razón. Quizás le dijiste algo que le molestó. Quizás hiciste algo que le molestó. O quizás no le diste las atenciones que esa persona esperaba. También veo a una persona que por fin te va a ayudar. Algo que dijo que iba a hacer por ti, por fin lo va a hacer. Te dará una sorpresa. Tratará de no hablar mucho para poder cumplir lo que esa persona tenía propuesto. Así que habrán buenas noticias acerca de una persona que quería hacer algo por ti. Aquí vemos la persona y aquí vemos dos cartas. El número 5 y el número 6 de oro. Que identifican las acciones positivas que esa persona estará haciendo para ti. En el amor veo que tienes mucha suerte, muchas posibilidades, pero no te sientes bien. Algo está pasando. Aquellas personas que son solteros quizás no están obteniendo lo que estaban esperando. Quizás hay algo que ha surgido, alguna acción, alguna situación que te ha desencantado, también puede ser. Pero no se puede perder las esperanzas. Y también para los que tienen parejas, yo veo unas soluciones, veo unas reconciliaciones. Aparentemente habrá algo como una lucecita de esperanza. Pero como vemos palos aquí, el número 9 de basto quiere decir que algo está sucediendo que no es positivo. Y que eso se está solucionando o se va a solucionar en cualquier momento. 4, 9 y 7 de oro, te llegarán noticias positivas. Ya sea a través de una carta, o ya sea una llamada, o que te lo digan en persona. Estas noticias son bastante buenas. Cuando vemos oros así, puede vincular el aspecto laboral, el aspecto económico, también el aspecto de algún ser querido, que algo le pase positivo y que tú te alegres de eso. Y para otras personas pueden haber resultados, ya sean médicos u otra clase de resultados que están esperando y que el resultado va a ser positivo. Veo esa seguridad tan grande con la compra. Pareciera que es una casa, pero bueno, no necesariamente. Esto es algo que ha estado saliendo en tus cartas de tiempo atrás. Por ejemplo, aquí vemos la copa al revés. Muchas veces que sale una copa así al revés, definitivamente que vas a comprar algo. Si no es una casa, es algo para tu casa. Si no es algo para tu casa, es un negocio. Y si no es algo para los que tienen negocio, algo que van a comprar. Estas dos cartas son cartas de seguridades y de circunstancias que estarán evolucionando positivamente al respecto. Veo a esa persona que te empieza a buscar, esa persona que quiere tener muy buena amistad contigo. Hay una gran posibilidad que esta persona, de alguna manera, tú la has querido tener de lejito. Pero esa persona te busca, quiere compartir contigo. Hay como una necesidad que esa persona tiene de ti. Puede ser en un plano amoroso, pero también puede ser familiar o de amistad. También veo ese número dos de basto, tres de oro y el número nueve de copa. Aquí se ve una combinación de números, la cual dice que vas a hacer algo por tu persona. Como por ejemplo, comprando ropas, comprando accesorios, también tirándote fotos. También puede ser como que viene este tiempo donde tu presencia vale más que muchas cosas. Y que aparentemente va a haber algo positivo, porque es como una energía que se enciende, que te quieres renovar. Y así mismo tienes que hacer Libra. No te puedes quedar conformado con lo mismo todo el tiempo. Tú tienes que crecer, tú tienes que evolucionar. Cuando tú te sientas así, tú tienes que seguir adelante. Lograr tus metas. Yo veo mucho para ti Libra. Muchas cosas positivas. Si se ve que te molestaste por algo relacionado a un dinero y que habrá clarificación acerca del tema. Puede ser acerca de un dinero, acerca de un gasto, acerca de algo que te están cobrando o algo que alguien gastó que no tenías que haber gastado. Muchas cosas, pero se refiere a economía. Y se ve que eso te incomodó o te molestó. También veo a esa persona de tu mismo sexo queriendo compartir en tu vivienda, queriendo visitarte. Posiblemente te sentirás de una forma como, por ejemplo, mejor vámonos a ver a un restaurante, mejor vámonos a ver en otro lugar. Pero esa persona quiere ir a tu hogar, donde tú vives. Y notarás esa insistencia. Quizá no habrá problema para que vaya a tu hogar. Simplemente notarás la insistencia de esta persona que querrá visitarte. También aquí salen tres cartas de arreglos. Como si algo se va a dañar, algo se dañó. Muchas veces que sale esta carta puede también ser que algo se dañe y tenga que cambiarlo. También puede ser. Pero por lo menos se ve cartas de acciones. Quizá no va a ser muy agradable para ti saber que se ha dañado algo o que hay que cambiar algo. Pero la parte positiva es que vas a tener la oportunidad de hacerlo. Vas a tener los elementos o las energías para poder hacerlo libre. También veo a una persona de tu mismo sexo que en alguna ocasión te traicionó y sale pensando que tú no te has dado cuenta o que no te vas a dar cuenta, esa persona insistirá en una amistad fuerte contigo. Así que veo a esa persona muy pensativa y veo de una forma como queriendo mantener una amistad. Aquí puedo ver el anuncio de una persona que fallece. Puede ser que te den la noticia alguna amistad tuya o algún conocido tuyo que te diga, bueno, sí, mi abuelo o mi padre falleció. No especifica si era varón o es mujer, pero lo que sí la carta está tratando de decir aquí que te van a dar esta noticia. Tú te vas a quedar así sorprendido o pensativo ya que no vas a esperar saber acerca de esa pérdida. Que en paz descanse esa persona. Pero se puede entender que quizás no es de tu alrededor, sino alrededor de una persona que tú conoces. Tienes que tener mucho cuidado cuando tú haces las cosas por las personas. Porque dice aquí que tú le estás resolviendo o le resolviste algo a alguien y esa persona empieza a actuar de una forma como si tú no has hecho nada por ella. Ok, muy, muy importante que tú tomes en cuenta cualquier acción que tú vayas a hacer. Porque yo veo que tú eres muy detallista. Tú piensas mucho en las personas. Dejas de vivir algunas cosas por ti mismo. También yo te veo que quizás te puede descuidar un poquito tu afecto de salud por dedicar tiempo a los demás. ¿A qué se refiere esto? Quizás pérdida en tus ejercicios, pérdida quizás en la alimentación, puede ser muchas cosas. Ahora, yo te recomiendo que tú empieces a educarte nuevamente con tus cosas de tu ejercicio o tus alimentos. Porque dice aquí de por sí que tú eres una persona, que tus expectativas físicas tienen grandes representaciones y que tú lo sabes cuidar muy bien por lo que estoy observando aquí. Simplemente hay distracciones y es por tiempo. Lo que es, es por tiempo. Es como si por tiempo algo te distrae. Pero yo veo que tú eres una persona muy activa. También puedo observar a esta persona muy triste. Ya que esta persona cometió un error y tú te le alejaste. Y esta persona representa amistad o familiar. Y veo que esta persona sale muy pensativa, que quiere que tú estés cerca o que tú le hables nuevamente. Yo pienso que hay veces que hay personas que son mayores que cometen errores. Porque veo que esta persona quizás o es mayor o simplemente es una persona que está en una edad donde está empezando a cambiar su estado de ánimo y que aparentemente se han alejado bastante. A nivel laboral, yo veo que tú has aprendido tanto que eso te va a dejar preparado para evolucionar en un trabajo independiente o en un negocio. También puede ser que esta experiencia te ayude a evolucionar en un nuevo aspecto laboral o en un nuevo proyecto, el cual tendrás un montón de éxito, Libra. También veo a unas personas pendientes a un dinero o a una herencia. Y tú vas a estar pensando qué le pasa a esas personas y es que van a estar discutiendo o van a estar con un gran interés en recuperarse económicamente o en obtener un dinero. Te vas a sorprender por la insistencia de estas personas en querer obtener ese dinero que quieren obtener. Ya sea herencia o ya sea un negocio o algo similar. Libra, Libra, si no estás suscrito a este canal, te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguno de estos videos que voy a estar haciendo para ti. Y si te ha gustado este video, dale like, dale like a este video, dale un me gusta. Que cuando tú le das click a ese dedito para arriba, yo recibo una corriente, recibo una energía que me deja preparado para el próximo video. Te mando muchas bendiciones. Que todos tus caminos sean abiertos. De todo corazón, Alejandro Mayor. Muchas gracias, Libra.